Muy buenas tardes. Esta mañana he tenido la oportunidad de conversar de forma virtual con compañeros del Hospital de la Pedrera, en Denia, gracias a la invitación que me había acusado mi compañera y amiga Maica Maffé, de dicho centro hospitalario, y hemos estado hablando y conversando durante unos minutos sobre cómo podemos avanzar en la atención sanitaria centrada en nuestros pacientes, centrada en la persona. Yo quería aprovechar este vídeo para compartir con vosotros los contenidos que hemos estado esta mañana reflexionando y debatiendo allí, y para ello voy a compartir en primer lugar la presentación que he utilizado, y a la que hemos puesto por título, pasando a la acción en la asistencia sanitaria centrada en la persona. Mi nombre es Nacho Vallejo, yo soy médico internista, trabajo en el Hospital de Emergencia del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Estoy también ligado a la Sociedad Española de Medicina Interna, a través del grupo de trabajo de pacientes pluripatológicos y de edad avanzada, y os dejo en esta diapositiva, como han hecho en otras ocasiones, pues mi perfil en redes sociales, mi correo electrónico, por si a lo largo de la exposición que vamos a tener a continuación, hay alguna idea, alguna cuestión que merezca la pena seguir reflexionando, seguir conversando, pues para que podáis utilizar estas vías con naturalidad y podamos seguir haciéndolo una vez hayamos completado el vídeo. Nosotros esta mañana hemos comenzado allí, de forma virtual, como digo, en el Hospital de la Pedrera, en Denia, conversando y orientando y hablando sobre, bueno, que nos daba un poco la sensación, y esta es una impresión que probablemente a lo mejor compartan también ustedes, que, bueno, pues como profesionales de a pie nos parece que la asistencia sanitaria que prestamos en la actualidad a nuestros pacientes, a las personas en estos tiempos convulsos difíciles de pandemia, pues aparece como en la imagen un poco difusa, un poco desdibujada, y desgraciadamente, pues pide ver con claridad a lo que deberían de ser sus actores principales, que son el paciente y el profesional sanitario. Cuando hablo de profesional no me refiero exclusivamente al médico, creo que es importante aclarar que aquí también está la enfermera, está el trabajador social, está el farmacéutico, está el celador, está el administrativo de la salud, está el técnico, es decir, cualquier persona que tiene interacción con otro paciente en los entornos sanitarios que establece una conversación, pues muy probablemente esto sea aplicable, como digo, a todos estos ámbitos, ¿no? Porque existen factores, sin duda, en la agenda nuestra, en la agenda de los profesionales que interfieren, y que hacen de alguna forma perder la calidad de la interacción que tenemos el profesional y el paciente. Los objetivos, la presión por las métricas, la propia presión asistencial, los costes, la historia digital que parece que venía a arreglar cosas y al final entorpece más que ayuda, ¿no? Bueno, ahora en tiempos de pandemia, pues los aislamientos hospitalarios, el equipo de protección, que evidentemente hay que utilizarlo porque es un elemento de seguridad, pero que pierde o nos hace perder ese contacto físico con los pacientes, pues suponen y han supuesto un impedimento, sin duda, en la relación con las personas, ¿no? Y en este ámbito borroso, bueno, yo creo que todos nos llevamos la peor parte, pero sin lugar a ningún tipo de duda, el más perjudicado va a ser el paciente, que aparece muy, muy desdibujado, ¿no? Porque además los profesionales estamos encima sumergidos a las dinámicas de los exámenes complementarios, de los tratamientos y de otras cuestiones, y no nos damos cuenta a veces de la carga que imponemos a nuestros pacientes. Y no me refiero solo en términos de tratamiento farmacológico, ¿no? Sino de las idas y venidas a los centros de atención sanitaria, en una atención que ya está fragmentada, lo que supone en términos de consumo de tiempo, de energía, no solamente por parte de los pacientes, ¿no? También por parte de los familiares y por parte de las personas cuidadoras, ¿no? Y esto además en un contexto en que, pues cada paciente, cada persona, que es un mundo, pues lo vive de una forma, ¿no? Atendiendo a su cultura, a su contexto económico, a su forma de ser, a su forma de enfrentarse a la enfermedad, que, bueno, pues desgraciadamente pasa muy de puntillas cuando yo estoy en la consulta conversando con el paciente, ¿no? Y además incluso nosotros cuando estamos atendiéndole y vemos que además nos viene con malos controles porque tiene la azúcar mal o tiene la atención mal, pues en vez de analizar este trasfondo de dificultad que puede tener la persona en atender a su enfermedad, pues lo que hacemos es combatirlo con más carga, ¿no? Más tratamiento, pues te voy a poner más medicinas porque no estás bien controlado, ¿no? Y todo esto, pues desgraciadamente en un sistema sanitario que sigue empeñado en que veamos a las personas como pacientes, cuando en realidad los pacientes son personas, ¿no? Y esta interesante reflexión la plantea Abraham Karan, que es un internista que escribe y que habla, pues, sobre sus experiencias en su día a día, de la asistencia, entre otras cosas, ¿no? Y él en este artículo reflexiona sobre una anécdota que le pasó y que probablemente nos haya pasado a muchos, ¿no? Un día en un pase de planta, pues llega a la habitación de uno de sus pacientes y se encuentra que el paciente, pues, está vestido de calle, ¿no? Y, bueno, en esta situación que seguro que hemos tenido algunos, pues nos enfrentamos enseguida a, bueno, aquí va a haber problemas, el paciente me quiere pedir el alta voluntaria, a ver qué pasa, ¿no? Pero lejos de esto, cuando este médico le pregunta al paciente, el paciente le responde mira, es que hoy me puse mis propios zapatos, hoy me quería poner mi vestido, quería ponerme mi chaqueta porque esto me ha hecho sentir un poco más como yo, ¿no? Frase sin duda que, bueno, nos descoloca un poco, que nos invita también a la reflexión y que nos recuerda que trabajamos en un sistema que nos está preparando para ver a las personas como pacientes cuando lo que necesitaríamos es uno, que nos recuerde también que los pacientes son, en realidad, personas, ¿no? Y en este marco, además, se añaden otras realidades que también son interesantes y que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Como ocurre y como comenta este artículo, la era, o la nueva era de la autonomía del paciente porque está claro que nosotros ya no acumulamos el poder ni la tecnología, ¿no? De la información, ¿no? Ahora mismo ya está Google, ya te puedes hacer una analítica en la farmacia, ya tienes un reloj que te está haciendo un electrocardiograma, ¿no? Y esto nos debe de hacer reflexionar a los profesionales y a los trabajadores que tenemos que buscar nuevas formas de interacción que aumenten la calidad de la relación profesional-paciente, ¿no? Y mucho más si, además, encima nos queremos de verdad esto de la atención sanitaria centrada en la persona que cuando uno va a buscar la definición se impacta porque el contenido es contundente, ¿no? Porque esto no es ni más ni menos que la forma de pensar y la forma de hacer que las personas estén en nuestro mismo plano, en el plano de los profesionales, en la planificación, en el desarrollo y en la supervisión de la atención sanitaria para garantizar que podamos cubrir las necesidades de nuestros pacientes, ¿no? Pero ahora viene la pregunta, ¿y qué es lo que necesitan los pacientes? Porque los pacientes necesitan involucrarse, los pacientes necesitan empoderarse, necesitan activarse, que son ahora otras nuevas palabras que estamos empezando a escuchar. Bueno, yo creo que los pacientes lo que quieren en definitiva es vivir su vida de la mejor forma posible en cada momento y según lo que para ellos es más importante. El problema es que la mayoría de las herramientas de las que disponemos los profesionales para hacer esto, para ayudar a las personas, los objetivos de control, la guía de práctica clínica, nuestros procesos, nuestras estructuras, nuestros niveles asistenciales, pues desgraciadamente a veces no ayudan en esta tarea, ¿no? Porque, pues como dice Víctor Montori, pueden ser útiles para pacientes como el que tenemos delante, pero no necesariamente dan respuesta a las necesidades de este paciente que yo tengo delante. Y yo tengo delante a este paciente, no a gente como este paciente, ¿no? Para entender este juego de palabras yo creo que es bueno que lean ustedes este artículo, este artículo escrito por Víctor, padre y referente de la toma de decisiones compartida, ¿no? Que nos invita a avanzar en esta atención cuidadosa y amable, ¿no? Y nos plantea que tendríamos que tener conversaciones sin prisa con nuestros pacientes y esto se me está escuchando algún directivo que no lo vaya a interpretar mal. No se trata de tener más tiempo con el paciente, de lo que se trata es que intentamos o que intentemos prescindir de aquellos elementos, de aquellos aspectos de nuestra agenda que puedan estar interfiriendo en los cuidados de la persona, pues para poder verla como bien explica Víctor Montori en alta definición y poder entender sus circunstancias, sus experiencias, ¿no? Pero esto desgraciadamente a veces no ocurre porque cuando estamos pensando en las necesidades del paciente ahora ya estamos pensando en si tenemos que mejorar nuestros indicadores, si tenemos que mejorar nuestras estadísticas, si que la estancia media, si que los costes, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que estar, bueno, pues intentando resolver el problema de Pepa, ¿no? De nuestro paciente, del que tengo sentado delante. Pensando, hablando, sintiendo juntos cómo podemos resolver el problema humano de esta persona, ¿no? Y para eso muy probablemente, pues los trabajadores y profesionales sanitarios tendremos que reflexionar sobre la necesidad de empezar a cambiar algunos verbos que los tenemos como muy utilizados, ¿no? Informar, formar, educar, ¿no? Y plantearnos que lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar, a comprender y a compartir, ¿no? Con el objetivo de que lleguemos juntos a una conclusión, a una resolución de este problema pues que tenga un sentido intelectual, donde yo como profesional pueda aportar mi experiencia pero también la evidencia científica, pero que tenga también ese componente emocional que esto tiene que servir para el paciente y práctico, por supuesto, tiene que ser ejecutable, pues tenemos que convertirlo en una realidad, ¿no? Esto, como digo, lo explica muy bien Víctor. Yo les recomiendo que lean además su libro, porque nos revelamos, ¿no? Conozca en su fundación, The Patient Revolution, donde aclara mucho mejor pues todo esto que estoy comentando, ¿no? Pero yo sí que quería, si me lo permiten, hacer una llamada de atención, que me parece muy importante, una llamada de atención a la organización sanitaria. Y esto lo hago extensible también a los equipos directivos, a los cargos intermedios, a la administración y a la clase política, ¿no? Porque para cambiar todo esto, para cambiar estas agendas, necesitamos también el apoyo de la institución, y para que vean ustedes que esto es posible, les pongo el ejemplo del hospital de Verhoeven, el hospital de Verhoeven en Holanda. Este hospital es un ejemplo paradigmático, ¿no? Porque cuando uno entra en el hall principal de este hospital, del edificio nuevo que construyeron hace un tiempo, pues se encuentra un friso con unas letras muy grandes que vienen a decir lo que expreso en la diapositiva, ¿no? Una mejor atención sanitaria comienza con una buena conversación. En este hospital decidimos juntos. Yo creo que es una declaración de intenciones muy potente. Pero lo más potente que yo creo que tiene este ejemplo, y que realmente cuentan muy bien su equipo directivo, es que ellos no se empeñaron en que los profesionales nos humanizáramos o aprendiéramos a humanizar, ¿no? No les dijimos como describen textualmente a los profesionales que debían de cambiar a un enfoque que estuviera más centrado en el paciente. Lo que hicimos fue acabar de crear las condiciones de trabajo para que esto fuera posible. Y esto además lo hicieron con los pacientes, ¿no? Porque hay que insistir en que todo esto tiene que ser algo coproducido, ¿no? Y que incorporar a las personas tiene valor. El famoso nothing about me without me, ¿no? Y aquí caben muchas cosas, ¿no? Cabe la toma de decisiones compartidas, como comentaba al principio, que como entenderán ustedes, pues no es una conversación de amigos, ¿no? En un bar, ¿no? Es tomar junto, es compartir una conversación, es tomar junto una decisión que esté basada en la experticia de dos actores, ¿no? El profesional y el paciente, ¿no? Y tiene que ser una conversación conectada con la situación del paciente, pero también con la evidencia científica y con la experiencia de uno y de otro y el grado de experticia de los participantes, ¿no? Y yo creo que hay que ir incluso más allá y reflexionar cómo incorpora esta estrategia del NHS inglés, del personal. Es que en esta diapositiva que me gusta mucho llevar y que utilizo mucho, ¿no? Y que es muy gráfica porque aclara que si no incluimos al paciente en el diseño, en la toma de decisiones sobre cómo debe ser el modelo de atención sanitaria, es muy probable que desarrollemos brillantes caminos elaborados por expertos, pero que al final tengan poco valor para las necesidades de las personas. A modo de resumen, allí esta mañana en Denia hemos hablado de otras cosas, ¿no? Y yo he recordado este artículo porque me parece muy bueno y muy interesante la taxonomía de la voz del paciente, ¿no? Porque aquí, aparte de todo el ámbito de la toma de decisiones compartidas, nos vamos a encontrar muchísimas propuestas para que los profesionales, pues, trabajemos en una atención verdaderamente centrada en nuestros pacientes, ¿no? Hace ya un tiempo hicimos una recopilación en redes sociales, en una diapositiva que enviamos para compartir y que dio mucha conversación. Y aquí tienen ustedes una lista de muchas cosas, seguro que hay muchas más, que deberíamos de estar incorporando en nuestras instituciones para limar, para afinar en estas agendas, ¿no? Y hacerlo, además, con una perspectiva que no se nos debe de olvidar, o con dos más bien. Una primera, que es la búsqueda de resultados que importan a las personas, ¿no? Hay que resolver sus necesidades, pero hay que buscar, como digo, esto que le va a ayudar y que le va a resolver su problema, ¿no? Y en ese ámbito, pues, hay muchas instituciones como el Ipsom, que nos está ya abriendo mucho camino y diciendo, pues, cómo podemos orientar este tema. Y el segundo aspecto que a mí me parece importante es que esto tenemos que hacerlo sin olvidar que hay que cuidar a los profesionales, que hay que cuidar al que cuida, porque los profesionales lo hemos pasado y lo seguimos pasando muy mal. Ha sido meses muy duros, meses donde hemos visto a gente enfermar, donde hemos visto a compañeros enfermar, donde hemos visto a compañeros fallecer. Y, bueno, también somos personas, ¿no? Y tenemos también nuestras circunstancias y nuestra forma de entender, pues, el asunto, ¿no? Y se ven pocas las estrategias que apoyan ese cuidar al que cuida, ¿no? Y ya también otra lectura para los directivos, ¿no? Hacerlo desde un liderazgo de servicio hacia abajo, ¿no? Y con una gestión del cambio, que, bueno, aprovecho también para esta coletilla, ¿no? De esta serie, que también hablo mucho de ella en las redes sociales, de New York Standard, de la NBC, ¿no? Porque a mí me parece que dentro de que es una afición, pues, es un ejemplo bastante práctico de la toma de decisiones compartidas, incluso, y de cómo podemos hacer por este ámbito de centrarnos más o un poquito más en las personas, ¿no? Y insisto en lo de las personas porque en el fondo hablamos de personas, ¿no? Y esto creo que lo aclara muy bien y de una forma muy clara el siguiente vídeo que me gustaría compartir con vosotros. ¡Gracias! 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 De escuchar lo que ellos escuchan. Ver lo que ellos ven. Sentir lo que ellos sienten. Nuestra caridad es diferente. Cada vida merece el mejor cuidado posible. Vaya, vaya historias. Historias cotidianas, historias de nosotros, historias de las personas, de los seres humanos. Quiero ir terminando con algunos mensajes para llevarnos a casa, porque está claro, viendo esto, que es necesario y es posible además un cambio cultural que haga progresar la calidad de la relación entre el paciente y el trabajador sanitario. Y conversar sin prisa puede ser un elemento de valor para precisamente conseguir esa mejora en la atención centrada en la persona y ser una expresión de la atención solidaria y amable del paciente. Y un logro, y debería de estar en la hoja de ruta de nuestras instituciones sanitarias. Y en este ámbito creo que tanto los pacientes como los profesionales tenemos que rebelarnos y luchar por exigir un sistema sanitario que garantice este modelo de atención, que evite el deterioro de nuestros profesionales y que ofrezca sin duda resultados que importen a las personas. Porque es hora de que veamos ya una atención sanitaria más dibujada, como dice Montori, en alta definición. Es hora ya de que tengamos estas conversaciones sin prisa y de que nuestra agenda ofrezca una mejora en el sistema sanitario, tanto para hoy como para el futuro de nuestras generaciones. Una atención que sea solidaria, una atención que esté basada en el cuidado de este paciente, no de pacientes como este. Una atención que tenga integridad, que como dice Víctor, tenga elegancia y que también tenga amor. ¿Por qué no? Amor. Muchas gracias por vuestra atención.